Aplausos Ustedes comprenden que a uno se le ponga cara de gilipollas oyendo esas cosas, ¿no? De hecho he decidido que mi próximo libro va a consistir en esta presentación de Juan José Tellez que me ha parecido maravillosamente inmerecida pero aparte de un par de tonterías que os le dé yo a lo que he venido ha sido a charlar con vosotros o contigo o con todo el mundo, ¿no? Pero no quiero dejar pasar que hoy es hace dos meses de ese horror de atocha Santa Eugenia es un tren de cercanías que descarrila entre las dos Españas Sangre en el pozo, luto en las legañas de la Virgen de Atocha Madre mía, qué espanto leganés, qué uñas en celo Qué pronto madrugó la madrugada, qué tripas corazón Qué desconsuelo, qué pesadilla, qué tanto por nada Pongamos Carlos de un Madrid herido, póstumo, cojo, mártir, desabrido Samur de mí, café, el despato y cuarzo Móvil afónico, cristales rotos Luego llegó la gente con sus votos a tomar por asalto el tren de marzo Muchas gracias Leeré muy poquito y además todo o casi todo inédito ¿Por qué mirar con lupa lo evidente? ¿Por qué desayunar sapos en vena? ¿Por qué el cielo si el suelo es tan urgente? ¿Por qué el duelo, la ira, la gangrena? ¿Por qué un alá tan osco y tan demente? ¿Por qué un llavé sin cruz ni magdalena? ¿Por qué un made in Mel Gibson tan doliente? ¿Por qué se abre de piernas la almudena? ¿Por qué nunca dimite el Vaticano? ¿Por qué de un diluvio al viernes de dolores? ¿Por qué invierten las putas en un chulo? ¿Por qué infiel sefardí, moro, cristiano? ¿Por qué el trío de los tres de las azores no se mete la guerra por el culo? Este es dedicado a Beckham Es verdad Para la Spice, Madrid apesta a ajo Concha espina a David le sabe a coño Las luz chupan merengues a destajo La galaxia hace el oso sin madroño Camisetas, Japón, fashion, trabajo Brooklyn, Romeo, qué par de dos retoños Que mantenga a sus papis al carajo Primaveros mimados en otoño Y sin embargo, si se relajara la viki Y si el inglés se la tirara Y el Rick en vez de exilio fuera nido Se comerían vivo a los Asuna Y al Mónaco y al Depor Y ninguna le comería la polla a su marido Y ahora un trocito Cursi y autobiográfico Y luego hablamos A los catorce Parece que fue ayer El rey Melchor se lo hizo bien conmigo Y me trajo por fin una guitarra Aquel adolescente ensimismado que era yo Con granos y complejos En lugar de empollar física y química Mataba las horas rimando en un cuaderno a rayas Versos llenos de odio contra el mundo y los espejos El mundo, lejos de sentirse aludido Seguía girando que es lo suyo desteñoso Sin importarle un carajo ni existencia Y los espejos cabrones En vez de consolarme con mentiras más o menos piedosas Me sostenían cruelmente la mirada Vivía en un sitio que se llama Uveda Algunas noches, mientras mi padre dormía Me daban las diez y las once y las doce y la una Practicando con sordina en mi flamante guitarra Los acordes de blanca y radiante bala novia O iniciándome en el furtivo y noble arte de la masturbación O suspirando por mi vecina Una rubia de bote Que suspiraba por un idiota moreno Que tenía una bici de carreras y jugaba al baloncesto Solo se me ocurrían Tres maneras de atraer su atención Triunfar en el toreo Atracar un banco o suicidarme Lo malo era que las tres exigían una sobredosis de valor Que yo ahí de mí no poseía Yo poseía mi cuaderno a rayas Cada... a rayas Cada vez más No había dado cuenta Entonces no, ¿eh? Y ahora tampoco Pero entre entonces y ahora Lo que ha sido esta nariz Yo poseía Mi cuaderno a rayas cada vez más lleno de ripios contra el mundo Mi guitarra cada vez más desafinada Y un plano del paraíso que resultó ser falso Y la vida previsible y anodina como una tarde de lluvia en blanco y negro Pero en la pantalla del ideal cinema Cuando no daban una de romanos El viento golfo de Manhattan le subía la falda a Marilín Y era domingo Y no había clase Y los niños de provincia soñábamos despiertos y en tecnicolor Con pájaros que volaban y se comían el mundo Y el mundo que querían comerse los pájaros que anidaban en mi cabeza Pongamos que se llamaba a Madrid Así que un día me subí Sin billete de vuelta Al vagón de tercera de uno de aquellos sucios trenes que iban hacia el norte Me apeé en la estación de Atocha Y aprendí que las malas compañías no son tan malas Y que se puede crecer al revés de los adultos Y supe al fin A que saben los aplausos y los besos Y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza Y lo que queda después de los aplausos y los besos Y el alcohol y la resaca Y el humo y la ceniza Tal vez por eso Mis canciones quieren ser un mapamundi del deseo Un inventario de la duda Siete crisantemos con espinas Y cuando las cartas vienen malas Y amenaza tormenta Y los dioses se ponen intratables Y los hoteles no son dulces Y todas las calles se llaman melancolía Todavía fantaseo con debutar sin picadores O con desmanijar sucursales de Banesto O con probar mi suerte a la ruleta rusa Pero ahora En lugar de tirarme en la penta de espontáneo O repetirle una carta póstuma a Garzón O de ahorrar para un Smith angüesos del especial Escribo en Ternicolor La canción de las manches perdidas Para vengarme de tantas tardes de lluvia En blanco y negro De tantos hombres de traje gris De tantas rubias de bote Que se van con idiotas morenos Que juegan en la baloncesto De tantas bocas adorables Que nunca fueron mías Que nunca serán mías Pero no me quejo Tengo amigos y memoria Y risas y trenes y bares Y una mala salud de hierro Y un puñado de canciones recién salidas Del horno Y de cuando en cuando Una rubia de bote Me tira un beso desde el público Aprovechando un despiste de su novio Ese idiota moreno Que juega en baloncesto Aplausos 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 Aplausos